Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Venezuela es, por supuesto, un país de fútbol, un país de deporte en general, un país de talento y para mí es la primera vez en Caracas y tengo que decir que soy no solamente muy contento, pero de verdad feliz de estar aquí. El calor de la gente, de cómo hemos sido recibidos aquí, es impresionante. Jorge y su equipo están haciendo un trabajo fenomenal, ya solamente en 100 días. Y estamos aquí para hablar qué más podemos hacer, cómo podemos trabajar juntos, porque es importante que un país de 30 millones, más o menos, de habitantes como Venezuela, un país que quiere muchísimo este deporte, puede jugar un papel importante, no solamente a nivel regional, no solamente a nivel sudamericano, sino de verdad a nivel mundial. Con el talento que tiene y con el trabajo que ahora esta nueva administración de la federación está haciendo y que pudo comprobar personalmente, no cabe duda que el futuro de Venezuela en el fútbol va a ser espectacular. Estamos aquí por esto. Necesita trabajo, necesita pasión y todos esos ingredientes están. El deporte, el fútbol, sobre todo, une, une un país, pero une también un país como Venezuela al mundo entero. Y estamos aquí para crear estas uniones, todos juntos, para hacer que Venezuela participe de manera activa en el fútbol mundial. Necesitamos Venezuela y, bueno, tengo muchísimas ganas de seguir trabajando con Jorge, con su equipo y propulsar el fútbol venezolano al máximo nivel mundial. Fútbol venezolano masculino y femenino, que es muy, muy, muy importante. La iguana.tv La verdad hecha tendencia